Mediante un panfleto continúan las amenazas y agresiones por parte de unos vecinos a Miriam Mercedes Martínez y su núcleo familiar. Es de recordar que los integrantes de la familia de Mercedes Martínez residenciados en la invasión Tierra Prometida, al sur de la ciudad de Bayupar, en días anteriores resultaron agredidos con objetos contundentes y armas blancas a manos de los vecinos que desde hace varios meses vienen amenazándolos. Ellos nos agreden y atrás que nos agreden me siguen, me siguen hostigando y dicen aquí como dice el panfleto dice que sigo yo y hoy voy a llevar a mi hija al colegio y el marido me estaba siguiendo. Aquí dicen vea los medios, vea la fiscalía, se burlan de los medios de la fiscalía como no han hecho nada. El hijo que agredió a mi tío Amachete y que me agredió está por el barrio como si nada. Entonces lo que yo temo es, ahorita que vaya a recoger mi hija a las 12 y media me irán a matar hoy, mañana, ¿a qué hora? Porque el señor venía siguiéndome detrás de mí, a mí me defienden unas vecinas hoy, porque cogieron palo y dijeron vamos a ver si se mete contigo, o sea me va a tocar huir a mí, abandonar mi casa, sacar a mi hija del colegio, ¿a dónde me dirijo? Soy una persona que no tengo empleo, una madre cabeza de hogar, vivo con mi hija de 6 años, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Ya fui a la fiscalía. Miriam Mercedes Martínez denunció ante la fiscalía las agresiones y amenazas que viene recibiendo por partes de los vecinos intolerantes que insisten que deben abandonar su vivienda ubicada en la invasión tierra prometida al sur de la ciudad de Valledupar. No lo he abandonado todavía porque no tengo para dónde irme. ¿No piensas irme? Pues la idea es irme y sacar a la niña del colegio, porque pensé que estaba calmada, porque con todo lo que habían hecho pensé que ya habían logrado su cometido, ya se sació la señora de tanta maldad y era lo que quería, pero por lo que veo no, porque ahora dice que sigo yo. Me quedaron a que ellos resolvían el caso, que ellos resolvían el caso con el fiscal, pero tengo miedo de que sea hoy o mañana que me vayan a hacer un daño a mí o a mi hija de 6 años.